Sí, lo acepto. Yo también tenía miedo a remodelar. Miedo a los obreros, miedo a los costos, miedo a demasiadas cosas que pueden surgir en una remodelación. Tres miedos comunes que pueden llegar a suceder y el tercero te va a dejar boquiabierto. Uno de los mayores temores es que el presupuesto se descontrole rápidamente. Esto es muy común, sin embargo, nosotros lo resolvemos porque garantizamos que tanto el precio como el diseño se mantenga exactamente igual desde que lo planeas hasta que lo entregamos. Para remodelar tu hogar necesitas tomar muchas decisiones alrededor de la selección de materiales o el diseño que quieres para tu vivienda. Sabemos que esto puede ser bastante abrumador. Puedes sentir que estás tomando decisiones incorrectas o simplemente no te sientes tan seguro de las decisiones que estás tomando. Esto no debería ser abrumador. Nosotros ofrecemos un equipo que te acompañe en cada una de las decisiones para que te sientas realmente increíble en toda la experiencia de diseño. Miedo a no estar satisfecho con el resultado final de una remodelación es una sensación totalmente válida para personas que desean transformar su hogar. Porque hemos invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta imaginación por algo tan importante en nuestras vidas que lo que deseamos es que el resultado sea exactamente igual a lo que nos imaginamos. En Vividero no te tienes que preocupar por eso. Cada uno de los integrantes de nuestro equipo te va a acompañar en el proceso para que todas las decisiones que tomamos en cada una de las etapas del proyecto garanticen un resultado tal cual como te lo sueñas.